Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida increíble y además una intro Y sí, lo que estáis viendo, una intro, así que si queréis intros como siempre las que hacíamos antes Decídmelo abajo en los comentarios y además darle mucho amor al vídeo, demostrando ahí unos buenos likes Y si veo que hay muchos likes y muchos comentarios de apoyo diciendo que sí que os gustan más las intros y tal Pues volveremos a hacer las intros todos los días o casi todos los días, ¿vale? Dicho esto, os hago una intro para deciros que esta partida es una partida increíble Probando todas las armas exóticas nuevas, las armas que han vuelto de la bóveda Bueno, ya sabéis que Fortnite literalmente de un día para otro en una actualización ha cambiado muchísimo Luego en el próximo vídeo os explicaré cómo funciona lo de la reputación, lo de la mala reputación y todo Porque de verdad, eso está súper OP, está muy cheto Y también os hago la intro para deciros cómo se consigue el paraguas que vais a ver a continuación, ¿vale? En el vídeo, es un paraguas que es muy fácil de conseguir pero que la gente no sabe cómo se consigue Es una recompensa totalmente gratuita y ya sabéis que los paraguas muy pocas veces nos lo suelen dar Siempre son a la deltas, pero en este caso es un paraguas y está muy chulo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es meteros en el modo de juego de fiesta magistral Una vez que estéis dentro de ese modo, os saléis Y cuando salgáis automáticamente os dará el paraguas y lo tendréis para siempre, ¿vale? Es la única manera de conseguirlo, así que si os ha servido, dejadle un buen like Comentadme abajo en los comentarios si os ha servido o no Recordad de decirme también, si queréis más intros en los vídeos Y dicho esto, disfrutad mucho de la partidita y nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta mañana, ¡Adiós! Lo de la mala reputación mola mucho, ¿eh? No me enteras muy bien de lo que haces, pero creo que te estabas curando antes Te curabas, te revelaba algo, me daban más oro Viene gente, viene un Goku Goku, tranquilo, ¿eh? Goku, tranquilo que te meto picazo, ¿eh? Vamos a por él, ¿eh? La misma, la misma ¿Está abajo? No, he escalado sin querer, ¿sí? ¿Lo tienes? No tengo arma, ¿esto qué es? Bunke portátil ¿Dónde está, bro? No lo veo No, ni yo Está aquí lo de mala reputación Ah, ya, vamos a hacer esto de la partida, te vayas Pues... Llámame loco, bro, pero no está No está, no está, yo creo que sí que se ha salido, ¿eh? Buena estrategia para no morir No tengo oro Hay caminas telefónicas aquí Vale, tengo un poti para ti Tengo, tengo, tengo Ah, vale Tengo un subfusil aquí para tú Hola, Anderson, ¿cómo estás? ¿Qué suena por ahí, tío? Suena de todo Está explotándolo todo Voy a correr legendario Oh, a ver, a ver Pues nada Basura He dejado He dejado aquí unas cars Sí, cuesta un poco Tiene aquí Nadie te ha visto, tranquilo Hola, vámonos Don bailarín ¿Cómo se movía? ¿Cómo se movía? Adiós, gallina Eso ya no me adapto Toma, cómete una de estas tú también Ya si iremos más rápido Tengo mejora que recuperar salud Esta me interesa Vamos a la city de aquí Que tiene una bóveda Y a ver si la podemos hacer Pero yo que sé Bueno, irían capturar la bandera y todo Pero bueno Uy Están dentro de esa casa Te he quitado 69 Muerto, bro Muy buena Dentro No sé qué he hecho Están muertos Están muertos, pero Un barret ¿Quieres un martillo aquí para rotar? Están muertos, pero Falta uno He escuchado yo Ah, un dron Esto es para mí Vale ¿Y la bóveda esa cómo la abrimos? Ahí me explica Cómo se abre ¿Cuánto pega el barret? 300 Oh, mira Esto es lo que venden las exóticas Tío Uno tendrá mil de oro ¿No? Ah Rebienta Oh, mira Me ha dado su fusil ese Uy, creo que te he quitado Dos más importantes ¿El qué? Vale, no No tiene nada Ah, mira Voy a coger esa tarjeta ahora Espérate La cojo Y vamos a abrir la bóveda Así vemos cómo es Vale, pillo ¿Vale, vente? Uy, ¿esa pistola? ¿Qué pistola? ¿Duales? Oh, nice Hay un tío cerca, ¿eh? Ah, malísima la zona esta, tú ¿Vienes? Voy Abajo, ¿no? Hay un bot aquí Oh, ya no Dios, cómo he pegado esto Vale, voy a abrir la bóveda, ¿eh? Cómo se abre Eh, viene uno Está encima Pushe, pushe, pushe Vamos Bueno, ha subido más reputación Nice Vale, voy a abrir la bóveda A ver Cómo se abre esto Ah, aquí Todo listo Salpicón medio Tienes posibilidad de encontrar Salpicón todo Vale, esto se va a abrir O hay que hacer algo más ahora Ah, no, no Se abre, se abre A ver, a ver No Lo he cancelado, sí Bro, mira esto Y este cofre, mira Uy, wow Qué guapo A ver, ¿aquí qué hay? Espera, espera Que la gente lo vea Que no lo hemos visto Oh, mira estos pedatos cofres Mira esto A ver qué da A ver, abre, abre Oh, escopita Oh, la escopita que rompó Píllatela, píllatela Píllatela, píllatela Esa la que rompó ¿Tienes tú también? Esa sí, esa la tengo Vale, vale Bru Es una caja de registradora La abro Hay de todo, tío Dios, qué guapa Si rompo esto Nada A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué es, tío? Ah, mira Aquí podemos activar O sea, ya tengo 1.600 de oro Aquí podemos activar Camuflarnos O activar una grieta Y irnos volando ¿Quieres que activemos la grieta Y nos vamos volando? Sí, nos vamos a matar a alguien ya ¿Llevas 6 minis tú? Tengo 6, sí Vale, pues venga Vámonos La activo yo Vale Vamos a buscar a alguien Voy contigo Ostras, me han dicho Que rompamos el lingote Baja, baja Que dice que nos dan oro Baja, baja Vamos a Es lo que estaba haciendo yo Pero no me ha dado nada, eh Vamos a comprobar Vamos, vamos No me he dado cuenta Bájame un troleo Bueno, puede ser Espera, esto lo voy a abrir Esto es lo que iba a ir Eh, viene alguien, creo Vamos a probar, a ver A ver, bajo Que lo estaba ahí rompiendo Pero Es verdad, es verdad Hay mucho, eh A ver, a ver, a ver 15 Bueno 15 Ole Bueno, no, 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 no Ostras, tú lo que hay aquí Para mí, para mí Oro, oro Topa mí, topa mí Te ayudo, te ayudo Pilla, pilla, pilla Dios Pilla tú, pilla tú Esto ha dado mucho, eh Estoy forrado hoy, ya Os pago el viaje otra vez Si quieres Bueno, creo que Oh, mira Estamos en tu pie de reputación Ya, loco Es verdad Mira, mira la escopeta Mira, mira Mira, hay un enemigo aquí Ah Me había creído del enemigo Tú haces lo mismo, eh Hazlo, hazlo, mira Eh, enemigo He visto pazos Ahí, adelante, adelante Real, real, real ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dentro? Conmigo, conmigo ¡Eso, Goku! Hostia, otro Te mata, eh No te mato, no te mato Te mato yo Buena Bro, que era Goku de antes Voy abajo a ver qué había Para curarnos Aunque bueno Las últimas dos balas Del cargador de la pistola Infligen más daño Esto no me interesa La verdad Voy a ver qué tengo gratis Oh, mira Esto Pero nos curamos Nos curamos Nos curamos Ah, es verdad ¿Tienes balas? Eh, de ese fusil Sí, lo que quieras ¿De qué necesitas? Sí, pobre de todo No sé cómo haces Para cogerte en tan bala, tú No sé Porque soy una rata Gumbio todo, imagino Probablemente ¿Cómo? Voy a pilar el martillo Pírate el martillito Para rotar Tengo, tengo Ah, vale, vale Era yo el tontico Que no tenía O te he dado balas Y ya vuelvo a estar Full balas 500 y 500 Pero es que claro Es que yo no sé lootearla A ver O sea, es por encima Y ya está ¿Y esto qué haces? Eso te da loot Son drones Pero mucho loot Vale Volvemos a la bóveda Y pagamos un viajito ¿No? Nos vamos Vale Y voy muy rápido Ah, claro Porque tenemos la estamina esa Uh Igual que el core, ¿eh? Creo que corres más Con la copeta ¿Vienes? Hostia, vale 350 ¿A ti cuánto te cuesta? Lo abro yo ¿Cuánto te cuesta? Espérate que esto no es No pague ¿Cuánto? Lo mismo creo, ¿no? Yo que sé 350 No, 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 no Decid Vámonos Que yo no quiero esto Es mucho oro Es mucho oro Bueno, mejor 6 Vale, vamos para La granja esta de pinipón Vale Han abierto esta grieta a la derecha Sí Han salido 3, ¿eh? Así que hay pelea Mira Tenemos un coche aquí abajo Bueno, veo Uy Esto no sabe lo que le espera No O lo mismo sí No lo han visto Qué va Voy a caer encima de esto Y lo voy a reventar Sí, sí, sí ¿Lo has matado a ese? Sí, muerto Hay mucha gente, ¿eh, bro? ¡Hala, que me ha reventado! Tengo una posi Que doy asco, ¿eh? Póngate, dígate Que me he podido escapar Con el martillo Ah, pues no, no me he sapado Me están viendo Muerto Buena ¿Dónde estás? Aquí atrás No te veo, bro Eh, mira el mapa Mira el mapa Allí Me lo metí encima del molino Y he reventado a todos Arriba del molino Ahí está ¿Y esto? Ahora me puedes pillar Sí, no, estoy siempre Ah, vale, vale Esto lo tendrían que poner En el coche, tío Lo de recoger al compañero Estaría guapísimo Y es real Estaría guapo Claro Vale, ahora se supone Mira, mira cómo te sube la vida Bro, cómo corremos La verdad que está muy roto Bro, que corremos Una barbaridad, eh Sí Madre mía Mira todo el loot que hay aquí Mira esto Toma, te curo un poquillo Como lootea Como lootea He perdido algo yo Las minis aquí Madre mía, tío Pero es que mira, corre Vamos Ultra rápido ¿Y esto qué vende? ¿Qué hace aquí una caja? Va, caca Vámonos Voy a contratar a este bot Bot, vente con nosotros Te pago Ah, no puedo Pues no me caes bien, entonces No podemos Nosotros con cargos Los enemigos Me han alcanzado Por un fusil de precisión No mejora Balas extras De ese antirador Vale, esto lo quiero ¡Eh! Ahí se han revivido ¡Vamos! Aquí está Vámonos Izquierda También Sí Voy derecha Vale Hay un tío quieto a la izquierda ¿La quieres reventar? No lo veo Ahí Dale Espera, quito Tres, dos, uno Ya Oh, fallé muchas balas yo Yo le he dado tres ¡Hola! ¡Carol! Me tienes que enganchar ¡Buah! Te he salvado, ¿eh? Me muero yo ahora ¡Gio! ¡Faya jugada! Gracias ¡Oh, my God! ¡Ahora, te tengo, compi! ¡Te tengo! Bro, bro, bro ¿Cuántos barretazos acabo de escuchar? Te estás liando Vale, vente por aquí No te cures Me curo muy rápido Claro, ven, ven Pero aquí Sí, por... Hostias Que tenemos gente close aquí Por lo menos los minis El primer pez está nada, ¿eh? Hay que ir a por ellos Le he dado atrás un trillo Yo también dos Vamos a por este Dale, dale, dale La pillo, ¿eh? La pillo, ¿eh? La pillo y nos seguimos No, 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 no Ven, ven, ven Está su compa aquí Está muerto No va que no era avisado No va que no era avisado Hay que ir a por él Está nada, ¿eh? Close, close, close O sea, close Nada, perdón Que no sé ni hablar ya Deja de correr Otra vez, blanco Una bala, ¿eh? Una bala más Y se muere Está desplazándose Abajo a la izquierda Le he dado tres Vale Hay gente arriba a la izquierda, ¿eh? Muchos Que es un jabalí Recargo todo Mira, mira qué hago ¿Has visto esto? Mira cómo está del alto Hay uno adentro, creo Hay uno adentro, hay uno adentro Bajo Rompemos, rompemos Se va, se va, se va ¿Cómo que se va? ¿Dónde va, bro? ¡Hunga, hunga! ¡No! Tiene la grieta ¡30! ¡Madre de Dios! ¡Qué ha sido eso, chat! ¡Qué ha sido eso! No, creo que no Vale Bro, mira esto Estoy rotísimo Mírame, ¿me ves? Pues mira ahora, ¿eh? Te veo Adiós ¿Y esto? ¿Cómo lo hace? ¿Un polmiado? Sí Aquí tienes martillo ¿No tienes, no, tú? Está guapísimo eso, ¿eh? Tengo, tengo, tengo Me lo has dicho ya tres veces Ah, pero es que Como no te voy a usarlo Me quedo loco Esto es un bote Esto no lo dispares Lo de izquierda, vale Izquierda Al del medio Al del medio Vale ¿De dónde? No sé, no sé Está en un árbol, creo ¡Ah, no, no! ¡Ha tirado, ha tirado! ¡Ya! ¡No! Sniper, sniper Lo tienes atrás, lo tienes aquí A ver qué yo digo Se ha escapado, se ha escapado Tú, el sniper está rotísimo Sí, si te da la cabeza te mata Por eso hay que tener cuidado ahora Claro, ahora ya no hay que quedarse quieto como yo Claro, bueno, pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Y seguimos al combate Esto no para, no para Esto no para No, como es la canción Sí, sí, sí Que ritmo no para ¡Ahora no para! ¡Guau! Y si tuviera la mejora del arbusto ¡Qué mierda! ¡Eh! Si tuviera la mejora del arbusto ¿Cómo te cubrirías entonces? Instantáneo Imbot No, es un código Lo he dicho yo Qué bacheto Buah, es que no has visto la dilateada que le dan el aire, ¿eh? Dos tiros seguidos, popo ¿Cómo te da la marca? Vale, mismo Mira, un tío close delante, ¿eh? Dos Aguanta, aguanta, aguanta Vale, vale Métete más para atrás Métete más para atrás que se te ve Vale, tres No, tiene el martillo en mano Ahora Tres Dos 171 204 46 76 Blanco Ha muerto justo antes de que pillara la grieta Qué buena ¡Hostias! ¡Lapas, lapas! ¡Que nos pegan lapas! ¡Móvete! ¡Ah! Hay gente, hay gente aquí, ¿no? Ah, no ¡Ah! ¡Chill, chill! ¡No, que es un bot! ¡No! Vale, no lo has dado Menos mal, menos mal No lo has dado Vale, vale, vale ¡Chill! Bro, está ¡Delante, delante, delante! ¡Aquí! ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Una bala! ¡Buena! Vale, al fondo derecha Los dos que quedan Al fondo derecha ¿Es mi marca? ¿O no los dos? ¿Qué hay aquí? Recuerda que veo muchos colores ¿Cómo, cómo, cómo? Que veo muchísimos colores Esto es más bien nuevo ¡Oh, casi lo doy! ¡Lo veo! ¡Cuidado, la tormenta, la tormenta, bro! ¡24! ¡Buah, estoy muy mal aquí, eh! ¡Lo ha reventado! Hay que mover, no sé Que se nos lía ¡Hostia, que nos tira un Kame! ¿Qué dice? ¿Cómo va a tener Kame? Bueno, el otro Vale, nos queda uno solo Creo que es el que está entrando por ti No, 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 están muertos Queda uno solo ¡Allí, allí! ¡Lo veo! ¡Delante! ¡Marcado! ¡36! ¡Se va! ¡Buah! La que caigas al suelo, mueres ¡91! ¡Vamos! ¡Dios! Y lo de las armas exóticas No tiene sentido, bro No tiene sentido Lo mola más poner así, eh Mata más que En los dos últimos días Bro, pero que O sea Lo de las armas exóticas Mola muchísimo Pero encima Lo de El fuego este Te cheta O sea, si tienes las cuatro llamas Es que Te tumban Te revivo Te curas en un segundo O sea Sí, sí, sí Listo para el combate No tienes que llevarnos caguras No hace falta Sí, bueno Son las exóticas Sí, sí, sí ¡Buah! GG, eh GG, muy buena All of us In our hearts There's love and light That we must realize We need to feel We need to you Go ahead and move on to your heart Go ahead and move on to your heart